Dímelo, dímelo, dímelo TV se calentó Dominicana mi gente Lafay, Anderly, John, el Polima, el Jerry, la gringa, la gringa se parten del bondo Dominicana mi gente, aquí el canal de Dímelo TV, dale like, dale like, dale like que se partió Yo, denme ustedes, pero yo creo que se fueron, se fueron al flow de Godan Y si yo creo que andan por ahí, se metieron en la cadena, se están buscando un tema viral de esto Para que parte el universo ahora mismo mi gente, dale like, suscríbete que esto se calentó Oh, utilizando, utilizando en el video, me gustó mucho porque ya se está viendo mi gente Como están aprovechando los editores con la IA, como sacan, tú sabes, muñequitos Las imágenes artificiales y lo mezclan con los videos originales, me encantó eso porque lo estoy viendo Vayan a ver el video de Yomil, Yomil, un artista cubano que hizo algo parecido Mi gente, vayan para apoyarlo también Y seguimos aquí, yo se lo juro, se lo juro, en lo que está pasando todo el tema Estoy aquí pensando que va a soltar Yandel aquí Mi gente, para todo, para nadie es un secreto mi gente Que mi artista favorito de años, de siglos, de milenios y va a seguir siendo Yandel Y estoy aquí como diciendo Que salga, que salga, que salga Yandel Se calentó esto mi gente, dale like, suscríbete Y por supuesto pasamos a la mejor jodería de Miami Si estás en Miami, ¿qué pasa? For you, design, jewelry Prendas personalizadas, oro, rubí, diamantes, lo que quieras ponerte Y por supuesto, el mejor publica de Yostos de toda la Florida A ver Suárez con más de 20 años de experiencia Gale el máximo por tus reclamos Sí mi gente, for you Y a ver Suárez, los mejores de la Florida Síguelos Santiago Matías, mi hermano, se está viendo esto, Santiago Les mato, voy a mandar este corte a Santiago Porque tú sabes que nosotros tenemos una pequeña conversación Tú sabes que nosotros somos los que van ahora para el programa en Miami Todo el mundo lo sabe, para que no se asusten Que nosotros nos vamos para allá, Santiago para Miami Bro, tú sabes que estabas preocupado por el tumbado corrido Que desplazara el desbolco Lo que acaban de hacer este junte a nivel internacional Que acaban de coger a toda Latinoamérica Parte de Estados Unidos y parte de donde sea Papi, se partió el barco Se partió el barco con el desbolco Te lo dio Voy a parar, voy a parar Directamente para Topo Point Topo Point, bro Estabas molesto porque en 24 segundos El video había cogido no sé cuántos miles de views Papi, tuviste la cantidad de artistas internacionales De nivel 1 que hay aquí Es más, si es mentira Mi hermano, se lo merecen igual Porque es más Yo se los creo porque son los mejores ahora mismo Topo Point ¿Qué trabajo tú estás haciendo, Topo Point? ¿En qué canal tú estás metiendo? Que un cubano, mi hermano, en Miami Estés defendiendo tu género Bro, ¿qué tú estás haciendo, Topo Point? Vos parrías con todo el respeto que se merece el líder Pero creo que estás en un carril No te sientas desplazado Mira, métete de nuevo en el carril Porque estás, estás higo, estás higo, estás higo Estás higo Dale like, suscríbete y comenta ¡Bum!